A quien lo hiere y lo abandona, siga adelante sin mirar atrás, que este corazón no llorará más. Un corazón que no quisiste, un corazón que tú heriste, siga adelante sin mirar atrás, que este corazón no llorará más. Yeah, yeah, Giorgio Man, ah, sí, DJ Edu, suéltala ahí. A las dos de la mañana el teléfono suena, me levanto de la cama para ver quién era una persona al otro lado, me contesta, aló, imagina mi sorpresa cuando escucho tu voz, me dices, cola, ¿cómo vas? Te desperté, quería hablar contigo y por eso te llamé, querías decirme que estás arrepentida, que has descubierto que soy el amor de tu vida. Ah, señorita, no eres equivocado, el tonto que tú buscas se mudó pa' otro lado, aquí no vive más aquel pequeño dulce niño, aquí no vive más quien robó por tu cariño. Así que cuelga, cierra, mierda, pierde vida, que alguna vez te y cada una es tu mentira, que para mí amarte alguna vez la obsesión sigue tu camino, aquí no busques perdón, ¿por qué? El corazón nunca perdona, a quien lo llena y lo abandona, siga adelante sin mirar atrás, que este corazón no llorará más. Un corazón que no quisiste, un corazón que tú heriste, siga adelante sin mirar atrás, que este corazón no llorará más. No llorará más, nunca más, se va a acabar. Na, 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 que este corazón no llorará más. Y ahora tú me pides que yo olvide y perdone, aquello que tú llamas simplemente errores, que borremos el pasado, que empecemos de nuevo, que lo que piensas acaso yo soy tu juego. No, 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 yo no me olvido ni jamás me olvidaré, las veces que por ti todo un río lloré, como te llenaba de caricias, de rosas, como me dejaste, pues si fuera poca cosa, olvídalo, nena, yo ya cambié la celadura. Búscate otro que te cuida, calentura, otro que te quiera, otro que te aguante, otro que sea tonto como lo era. Yo antes que era de lo bueno, lo malo, lo bello, que te perdone el cielo porque yo ya no puedo. Recuerda el corazón, olvida, nunca perdona, nena, a quien lo hiere y lo abandona. El corazón nunca perdona, a quien lo hiere y lo abandona, siga adelante sin mirar atrás, que este corazón no llorará más. Un corazón que no quisiste, un corazón que tú heriste, siga adelante sin mirar atrás, que este corazón no llorará más. Sigue tu camino, sigue rectito. Na, 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 que este corazón no llorará más. Me pensaba, que me va a quedar esperando usted. Na, 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 que este corazón no llorará más. El corazón nunca perdona, a quien lo hiere y lo abandona, siga adelante sin mirar atrás, que este corazón no llorará más. Un corazón que no quisiste, un corazón que tú heriste, siga adelante sin mirar atrás, que este corazón no llorará más. DJ Edu, Yo-Yo Man, que este corazón no llorará más.